Muy preocupado y contento a la vez, así terminó la estratega de Tigres Ricardo Ferretti tras el empate 3-3 ante Chivas Rayad del Guadalajara. El timonel brasileño señaló que la preocupación se derivó por permitir nuevamente tres anotaciones y su alegría por la reacción de sus pupilos en un partido en el que estaban abajo 3-0. Comunicé contestando a su pregunta más concreto. Es preocupado, muy preocupado y muy contento por la reacción. Infelizmente no nos alcanzó para más, pero yo creo que es una demostración que somos nosotros mismos que sabemos hacer las cosas. Tenemos para hacerlas. ¿Por qué? Tenemos que estar en situaciones drásticas, difíciles para demostrarlo. Buenas noches, Luca. A la gente, obviamente, le gustó mucho cómo jugó Tigres en los últimos 15 minutos. La pregunta es, ¿a usted le gustó cómo jugó los últimos 15 minutos? Si le gustó, ¿qué hay que hacer para que Tigres siga jugando? Lo que hay que hacer, hay que hacer muchas cosas. En primer lugar, tratar de que el equipo no puede, 90 minutos, como jugó los últimos 15 minutos. Es así de simple. Esta es la preocupación que tengo. O sea, naturalmente que este es un asunto que tengo que resolver. Puedo decir que tengo las armas, que son los jugadores, para poder hacerlas. Y naturalmente que tengo que convencernos. Creo que está faltando en esta parte mayor convencimiento hacia ellos. Es decir, que es aún más lo que Dios tiene la capacidad para hacer efectivo mucho más y dar el resultado que es que la gente.